... ¡Dique! Me vais a permitir que esta levantada se la dedique a todos los miembros de la hermandad por el apoyo que me están dando a José Manuel y a todos los demás y a todos vosotros en especial a Emilio, al capataz del primer don a todos los de Almería por prestarme su ayuda va por todos vosotros y a los costaleros de la Virgen los cuatro zancos en el suelo ¡A este! ¡A la derecha, tronco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!